Che y la Rojas ya no ocurren su amor, quieren verlos, ahí están. Verlos, verlos. Ay, el amor. Definitivamente, hoy en día el amor está floreciendo en Chollywood. Y una de las parejitas que está pasando por este increíble momento son Che y la Rojas y Patricio Parodi. Así es, la rubia y el chibolo paran más juntitos que nunca y ya no les importa el que dirán. Es por eso que el último fin de semana el patito cumplió 21 añitos y miren el mensajito que le escribió Che y la Rojas. Feliz cumpleaños, gordo. Sé que no soy la ideal en decirte esto, pero en el poco tiempo que te conozco me he dado cuenta que eres la persona más linda que hay. Cariñoso, detallista, tal vez no sea tan cariñosa, pero los momentos que vivimos en el canal cada día son únicos. Contigo siempre estoy feliz, contigo me río. Contigo sueño, te convertiste en esa personita que robó mi sonrisa. Espero este cumpleaños la pases genial. Gracias por todos los días alegrarme y sacarme una sonrisa, por ponerme nerviosa. Eso solo lo logras tú. Te quiero, gordo. Ay, qué romántico. Pero a la rubia eso no le bastó, porque lo tuvo como invitado en el programa que ella conduce. Hola, ¿qué es tu deseo? Feliz. ¿Tu deseo? Ya, ¿cuál fue tu deseo? Gracias, Sheila, me divertí muchísimo. ¡Ay! Vamos a que como siempre la paso brazo con ella. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con el diablo! Y hasta se animaron a meterse un buen bailecito. Y si no, mira, yo lo estoy. Para lo cual, para hacer las cosas. Caminando por la vida voy. Y en el mundo de otras cosas. ¿Qué se lleva bien la pista de baile, no? A ver, a ver, a ver. ¿Y qué pueden decir ustedes de este ping-pong de preguntas, donde el pato con sus respuestas pone a Sheila Rojas como su mujer ideal? Levanten la mano derecha. ¿Vuelve a decir la verdad o no la verdad? Pipi. Sí. Sí, te juro. Pero igual, Sheila, vas a ver si miento o no miento. ¡Uuuh! Se va a dar mi respuesta. Empezamos con el ping-pong. ¿Rubia o morocha? Rubia. ¿Mayores o menores? Mayores también. ¿Pero mayores qué? No entiendo. Mayores que yo. Mayores que... Lasias o onduladas. O onduladas. Pero hay más. Van a chequear muy bien cómo el chibolo intimida y delata a Sheila Rojas. ¿Tú qué opinas, ah? ¿Me quedo chibolo o crees que un par añitos más? ¿A ti cómo te gustaría que le corte el pelo a Patricio, por ejemplo? A los chibones les gusta así como que el pelo larguito, ¿no? A las mayores también. ¿Te veo con mucha ropa? Sí. Pero ahora sí con estos pelos pareces un lobo feroz. Estoy con hambre, ¿ves? ¿Qué sabor de fruta te gusta? Tú ya sabes que me gusta. Y con todo esto, la rubia ahora se presta para todo. Y esta vez quiso aparentar ser una dulce y tierna caperuza para posar al lado de su lobo feroz en una sesión de fotos. Pero aún hay más. Miren estas imágenes. Miren estas imágenes. Son la pareja perfecta. ¿Y Sheila? Y Sheila, mmm, ni qué decir. Pero tienen o no una relación. Porque ayer salieron unas imágenes donde nuevamente se la aprecia la parejita muy juntita. Esta vez con el alcahuete del hermano del chibolo. Y ellos siguen negando la relación a pesar de todo. ¿Cómo va la relación entre ustedes? Cuéntanos. Sheila, ¿qué tal la relación con Patricia? ¿Qué tal, chicos? No puedo hablar. Disculpen, gracias. Cuéntanos, ¿cómo les va? No puedo hablar, gracias. No responden y quieren despistar a la prensa. Sheila se va en el carro de su cuñiz y el pato se va solito. No entendemos por qué estos chicos quieren ocultar algo que a lejos se ve que es cierto. De hecho que hace tiempo están viviendo su amor clandestino. Pero al fin y al cabo, amor. A mí no me parece verídico eso. Oye, le voy a contar algo. Creo que eso iba a quedar ahí nomás, que era un agarre. ¿Cómo es, no? Ay, ay, ay. Escúchame, parece que acá los enamorados parece que se los ruletean. ¿Por qué? Porque hace unos meses atrás Milechi también salía para Patricio. Espérate. ¿Cómo que se los ruletean? Y según en unas declaraciones del día de hoy de Milechi, por culpa de Sheila, esa relación no creció. Entonces Sheila dobleciaba también con Pavón y con Parodi. Bueno, en el popular del día de hoy es lo que se cuenta. Que hace meses atrás, tipo por el mes de mayo, había unos cuchos entre Milechi y Patricio. Entonces el chape en esa discreta leyendarismo, en los que estamos locos de amor, no es la primera vez que se chapaban Sheila. Mira, primero Pavón lo apaya con Milechi, luego Milechi con Patricio y termina Sheila con Patricio. ¿Cómo es esto? O sea que parodia hace tiempo, estaba ya. Esas salivas se han compartido entre todos entonces. Ah, parece que todo queda entre amigos, todo queda entre amigos. Oye, pero parece que sí son pareja, ¿no? Yo no sé, pero pueden estar jugando también porque están que cobran también 3.000 dólares por evento igual que Milechi y Figueroa. Cobran igual que el Pato Villavicencio. Y que no te sorprenda que en algún momento se sienten Pavón, Patricio y Sheila. Ahí en el programa de La Madrina, ¿no? Claro, La Madrina. Bueno, de Mónica Cabrejo, porque este programa la conductora es Mónica Cabrejo. Mónica no puede venir acá, les encantaría que venga Mónica Cabrejo, ¿sabes qué? Para que nos cuente qué se siente estar sentado al costado de Milet y de Guti. No, y que nos cuente lo que pasaba en comerciales y se hablaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que pasaba? En los comerciales y Milet estaba sentada con su cara así de pocos amigos, así, y Guti conversaba con Mónica Cabrejo. Cuidado, Mónica, también le gustan las maduritas. Oye, entonces de repente son transacciones comerciales, solamente sonreímos en la cámara y cuando se apagan, chao. Me gustaría que Mónica Cabrejo nos cuente a qué perfume huele Milet, a qué perfume huele Música Herrera. Ay, Metiche, no creo que tampoco la vea tanto. Me encanta, quiero saber de ellos, porque ¿sabes qué? Ay, ¿sabes qué? Rosana, hablamos todos los días de Milet y de Guti, que me parece que son como que así. Yo creo, pero ¿no te parece, Metiche, que ya están pasando un poco su rata? Pasando un poco, no están que se la pelean con Sheila y Parodia. Metiche, te cuento, vamos a repasar quiénes vienen hoy. ¿No te parece, Metiche, que ya están pasando un poco su rata?